En la habitiva habla el abogado Eduardo Roigate como abogado del funcionario del alcaldesa de San Luis Garán, Gabriel Prado Ramos. Bueno, es un poco que ha trascendido el abogado. En el caso del señor Gabriel Prado, ya que usted lo menciona, es que se habría abierto una cuenta a pedido del señor José Castro, al nombre de Gabriel Prado en la banca privada de Andorra, para que se deposite este millón de dólares, salvo, para la compañía del nombre. A ver, miren, en realidad, como ustedes ya bien lo saben, las declaraciones que se puedan brindar en el marco de esta etapa de investigación tienen el carácter de reservado. Por lo tanto, será el Ministerio Público, si es que así lo estima pertinente, el que deberá dar la información general a la opinión pública. Yo lo que les puedo decir en lo que respecta a mi patrocinado, el señor Gabriel Prado Ramos, es que el señor Jorge Barata ha declarado que no lo conoce, ha declarado que nunca se reunió con él, ni tuvo comunicación alguna, de manera telefónica, ni por correo electrónico, ni de ninguna otra manera, y que finalmente la cuenta que se abrió en Andorra, que figuraba a nombre de una persona jurídica, cuyo beneficiario finalmente, según los papeles que se han presentado, sería el señor Gabriel Prado Ramos, cosa que él ha negado, Finalmente, el señor Jorge Barata ha declarado que en esa cuenta nunca se depositó absolutamente ningún monto de dinero, no se hizo ninguna transferencia, no se hizo ningún depósito de dinero. Eso es lo relevante que yo les puedo decir en lo que respecta a mi patrocinado, que de alguna manera viene a corroborar lo que ya se viene conociendo en esta investigación desde un inicio. Ya tenemos bastante, más de un año de investigación, y lamentablemente, como ustedes saben, las investigaciones demoran por la complejidad, y creo que lo que ha declarado el señor Jorge Barata el día de hoy ratifica lo que se ha venido diciendo reiteradamente a través de distintos testimonios y distintos documentos en esta investigación. ¿El señor Barata ha declarado o ha ratificado hoy día el pago por 3 millones de dólares la campaña de la no revocatoria? Miren, yo en realidad mal haría en pronunciarme sobre personas que están imputadas en esta causa y que yo no patrocino. En realidad yo he venido en representación del señor Gabriel Prado Ramos, como abogado defensor del señor Gabriel Prado Ramos, y mal haría, como les digo, en pronunciarme sobre los otros imputados. Digamos que esta información salió ayer, ¿hoy la confirmó? Miren, justamente eso es lo que yo no les podría decir. Yo entiendo que el Ministerio Público va a salir a dar algo de información, que probablemente pueda ratificar lo que ustedes ya quizá han conocido por otras vías. Doctor, el señor Prado... Es verdad, el señor Barata ha señalado que no hubo un depósito, pero que el propósito sí era que se depositara...